Oh Dios Todopoderoso, te pedimos por la intercesión de San Arcadio, mártir fiel, te rogamos que sigamos su ejemplo de amor y fidelidad a pesar de las adversidades. Fortalécenos, oh Señor, para que podamos resistir valientemente las pruebas y desafíos de nuestra vida diaria. Inspíranos a mantenernos firmes en nuestra fe, aunque enfrentemos dificultades y tentaciones. San Arcadio, modelo de coraje y amor a Dios, ruega por nosotros para que, a ejemplo tuyo, podamos amar y seguir a Cristo incluso en los momentos más difíciles. Concédenos la gracia de una fe inquebrantable y un amor ardiente por nuestro Señor Jesucristo. Amén.